con Guadalupe Correa. Seguimos analizando, por supuesto, este tema con diversas voces, voces inteligentes, elocuentes. Mi querida Guadalupe Correa, Lupita, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Jesús, aquí, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. No, hombre, el espacio es todo tuyo, mi querida Guadalupe. ¿Cuál es tu análisis, cuál es tu lectura de toda esta discusión que se está llevando a cabo? Pues es una discusión un tanto, a veces, yo creo que es muy constructivo que podamos realmente ser críticos en este sentido. Creo que todavía falta, todavía hay casos, todavía no se decide, esto va a llegar a las cortes, al final puede haber bastantes amparos, pero el tema de fondo, ¿qué queremos? ¿A qué se dedican los militares? Los militares están enfocados en tareas de seguridad nacional. Hay plazos, y definitivamente está militarizada, la delincuencia organizada, no existen las policías suficientes, pero creo que haber planteado un plazo para consolidar este esfuerzo y avanzar hacia una policía que vaya realmente a enfocarse en las tareas que hacen los civiles, que son de seguridad pública. Creo que no hay maroma o no hay tibieza que se pueda aceptar en este sentido. El tema de la militarización sí ha sido politizado por algunos grupos de interés, ha sido politizado por grupos académicos vinculados a grupos de interés. Este tema, que tampoco se ha querido la crítica a la militarización cuando al principio se plantearon los abrazos, no balazos, a Olga Sánchez Cordero, de la mano de varias ONGs, hablaban de la legalización, sin querer comprender lo que significaba el Estado tan deplorable de la seguridad en México y la militarización de la delincuencia organizada. No obstante, creo que avanzar en este sentido sea como sea, haya sido como haya sido, como se puede decir, o haya sido como haya sido, como lo dijo el presidente Felipe Caón, no importa con quién y con quién te alíes, por ejemplo, en el caso de Morena y el PRI, porque también creo que en los acuerdos se tienen que dar y recibir ciertas cosas, avanzar hacia un proyecto que no tiene claridad en cuáles serán realmente los resultados, eso de que no somos iguales, el Ejército ha cometido grandes estropelías, hay muchos problemas adentro de las fuerzas castrenses en la forma de juzgar a sus miembros y entonces esto lo hemos visto a partir del año, de finales del año 2006. No se puede creer que solamente porque llega un nuevo presidente ya cambiaron las fuerzas armadas, creo que es muy peligroso lo que está sucediendo, creo que debe haber equilibrio de poderes, entender lo que significa la seguridad nacional y la seguridad pública y creo que no se está haciendo en este momento, me preocupa bastante y creo que no, como dije antes, no existe maroma o comentario tibio que justifique lo que está sucediendo en este momento, me preocupa mucho, lo he estudiado de forma muy profunda al escribir ciertos libros, años de estar en el campo y de entender lo que significa el ejército en labores de seguridad pública y ya tenemos una experiencia y otros países del mundo y del continente también, es una situación preocupante. Como siempre brillante, Miquel Aguadalupe Correa, yo te envío un fuerte beso y abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias Jesús, hasta luego, gracias. Hasta luego, déjame hacer una pausa, únicamente le digo de última hora que una carambola en la autopista siglo XXI en Uruapan, Michoacán.